Ya Me dicen que yo fracasé I don't care Mike, hazlo Ya luego los demostraré Cosas que Están sin cocinar Me hace enojar Más de que De nuevo yo te haré ver World Business Primer lugar siempre Mira Esta clase no es de siempre Este aroma es grande Mike, Mike, 1G Mike, Mike, 1G Bright life siempre Pensaste que iba a fallar I'm fine, sorry Lo siento Bill Ward Lo siento Worldwide Tu hijo es muy exitoso Lo siento Oh man Sin tu presencia Estoy siendo bueno Mis conciertos De nuevo Muy llenos I'll do it I'll do it Eres un malrata I'll do it Ahora yo solo So te miraré Suel Did you see my back Did you see my back Did you see my back Holotrop is on the solitaire Herotic 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 What you think about that What you think about that I bet I got my head It's herotic Herotic Come and follow me Follow me Wait your signs up I'm so fiery for me Hold your ties up Keep on running You're running I'll take a job Oh you're there Oh you're there Oh you're there I don't know ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!